¿Qué es el CTC? Y os paso a exponer el porqué. Bueno, lo primero, la embarcación. Aquí tenéis los dos edificios que constituyen, digamos, nuestra embarcación en la que navegamos en este horizonte 2020. También tenemos una pequeña oficina en Hong Kong que la creamos hace un año para podernos aproximar más al mercado asiático y también desarrollar algunos productos más orientados al mercado. La tripulación. Aquí tenéis un ejemplo y, además, os he puesto un enlace donde podéis ver las capacidades y currículum profesional y científico de cada uno de nuestros investigadores. En la actualidad somos personas de 14 nacionalidades distintas, creo que hay, esto va variando según pasa el tiempo y tal, pero, digamos, somos una organización, digamos, internacional, que saca sus convocatorias de personal abiertas y se trata de nutrir con los medios que disponemos de los mejores que quieren, digamos, formar parte de nuestro equipo y embarcarse con nosotros en este proceso largo, difícil y no fácil de embarcarse en los proyectos de I+, D+, I. ¿Cuál es nuestro negocio? Nosotros hacemos un negocio y lo vemos así y realmente lo tenemos que considerar así. La I+, D+, I es un negocio porque nosotros nos tenemos que mantener. Cada mes tenemos el defecto de querer cobrar y para cobrar hay que generar ingresos y no te los dan todos los patronos de la institución, que es una institución, digamos, de origen fundamentalmente privado, una fundación de origen público, una fundación, digamos, pública, el principal patrono, la Generalitat, aunque tiene a dos universidades también de patronos. Pues bueno, nuestro negocio, ¿en qué se basa fundamentalmente? En convocatorias de proyectos competitivos europeos, fundamentalmente, también nacionales y autonómicos, y en contratos con la I+, D, de I+, D con la industria, y en la propiedad industrial. Y aquí, permitirme ser un poco, digamos, lanzado y sugeriros una reflexión, que yo la tengo internalizada y que eso la quería compartir con vosotros, necesitamos crear un mercado abierto y competitivo para las organizaciones de I+, D, sin duda alguna. Somos demasiados pequeños compitiendo para un pastel que no nos da para todos. Reflexionar, ¿qué me diréis? ¿Podéis estar de acuerdo o no? Pero bueno, esa es mi reflexión que la comparto con vosotras. Otra cosa importante que os quería decir, nosotros nos basamos fundamentalmente en investigación aplicada y en un esfuerzo tremendo en demostradores. Antes de que hubiera la plataforma de feature internet y tal, que, por cierto, está muy bien, fantástica y tal, nosotros ya teníamos un demostrador, en concreto el Adrenalin, que es una maqueta real de lo que es una red de un operador de telecomunicaciones, con cuatro nodos reales de fibra interconectados por fibra de laboratorio de 120 kilómetros de longitud, algunas y otras de 35. Y eso nos ha permitido ser un partner de primer nivel internacional, que nos ha permitido hacer contratos con Japón y que nos ha permitido últimamente que nos concedieran, digamos, el premio a ser coordinadores de un proyecto europeo, el Strauss, que es uno de los proyectos, digamos, más ambiciosos en los temas de sistemas de telecomunicaciones basados en fibra óptica. Aquí tenéis otros ejemplos, y los podéis visitar en nuestra beta, de otros demostradores, demostradores que los llevamos haciendo desde hace tiempo y que implican también una buena inversión para el centro. También lo que hacemos es muchas pruebas de concepto. Aquí os paso algunas de las más significativas, que a lo mejor os pueden dar ideas de temas que os estéis interesados, las empresas, para abordar en futuros proyectos. Por ejemplo, uno de los significativos en el tema de visible light communications, el demostradores de silence, que, digamos, permite, hoy en día, con unos medios, digamos, no muy sobredimensionados, pero permite hacer pruebas de comunicaciones a través de sistemas de transmisión de luz. Otro tema interesante son los demostradores de sensores, que nos ha permitido, en concreto en Hong Kong, hacer una aplicación para la monitorización y localización de determinados tipos de gases o humos en determinados edificios. Es una posibilidad, digamos, de mercado que hemos detectado interesante y que probablemente la comercializará una empresa de allí. Nuestro negocio, ¿cómo evoluciona nuestro negocio? Pues mira, para manteneros, para lo que decía antes de cobrar cada año, hay cada mes, pues nosotros tenemos que generar más o menos en el entorno de unos dos millones y medio de euros cada año, de fondos que generamos dentro de la propia institución. Y otra parte igual o un poco más reducida es la que nos aporta, digamos, la aportación del Gobierno de la Generalitat para el mantenimiento de la institución. Aquí tenéis un poco la evolución de los ingresos y veis que más o menos, incluso en tiempos difíciles, como han sido los dos últimos años, 2011 y 2012, nos hemos prácticamente mantenido en un buen nivel. Ojalá siga así, que en el 2013 no se nos tuerza los ingresos que teníamos previstos. Las fuentes de ingresos se distribuyen entre cuatro partes fundamentales, como os he comentado antes. La parte fundamental es de los proyectos de la Comisión Europea, un 43%, la Administración Nacional, un 26%, la Administración Catalana, un 4% y la industria, en el caso del año 2012, fue de un 27%. ¿Qué cifras de personal tenemos en el centro? Pues ahora actualmente somos aproximadamente unas 105 personas, todas con contrato con el centro, importante, todas, digamos, se mantienen de lo que generamos nosotros. Y ya veis que tenemos una estructura muy plana, se puede ver perfectamente, con las líneas estas, los servicios de soporte, fijaros que son un número muy pequeño, los servicios de management, de dirección, también somos muy pocos, y fundamentalmente el gran grueso de personal están las partes de investigación y la parte de ingeniería, como podéis ver. Nuestra producción científica, porque claro, también nos dedicamos a producir, para tener un prestigio internacional hay que producir, hay que publicar y hay que defender esos papeles, esos papers internacionalmente y ganarte potenciales clientes, como nos pasa muchas veces, por ejemplo, como nos ocurrió con el ejemplo del Japón, con los que colaboramos ahora, digamos, de forma asidua, tanto en publicaciones como en proyectos. Pues no están mal, 64 artículos de, 233 publicaciones científicas, 64 artículos en revistas técnicas, os digo, somos 105 personas, 60 en revistas indexadas por el ISI, 20 capítulos de libro, libros o capítulos de libro, 149 comunicaciones en conferencias, es un factor de impacto medio de 1,7 y más de mil contribuciones en los últimos 10 años. Nuestra estrategia de IPR, o sea, somos un centro que patentamos, lo intentamos hacer, en la medida que nuestro presupuesto nos lo permite. Nuestra estrategia, pues que adoptamos en su momento y ahora probablemente nos la reconsideraremos, solicitud de patente PCT y esperar, digamos, bueno, en la mayoría de los casos, a los 30 meses para decidir dónde o no dónde vamos. Solicitamos fundamentalmente en Estados Unidos, en Europa, cuatro países europeos, Alemania, Reunido, Francia y España, Japón y en algún caso en Hong Kong. Aquí tenéis, bueno, tenéis el enlace de Hong Kong para que lo podáis ver. ¿Cómo se han traducido estos derechos? Pues ahora, en la actualidad, tenemos nueve patentes concedidas en Estados Unidos, diez patentes en Europa en cuatro países, o sea, 40 patentes en Europa, dos en Japón y una en Hong Kong. Naturalmente, nos gustaría ser una de estas mejores paredes de patentes del mundo, como tiene Qualcomm o Adobe, pero bueno, nuestra pared de patentes, bueno, pues es pequeñita, pero va creciendo, que eso es lo bueno. ¿Dónde las podéis encontrar? Por si os interesa el contenido de alguna de ellas y, por supuesto, sepáis que están, por supuesto, a disposición de venderlas a las empresas interesadas o de licenciarlas, las podéis encontrar en estos enlaces que os he puesto aquí, en el PERP, en la PICCREATION INFORMATION en Estados Unidos, en la UIPO o en SPACENET, donde habitualmente podéis consultar. ¿Cuál es nuestro ciclo de propiedad industrial? Pues es evidente. Nuestras solicitudes, obtención de los títulos, oferta al mercado, como lo estamos haciendo ahora, tenemos algún contrato firmado con algún bloque de patentes para que nos las ponga en el mercado, las comercialice, y luego poder tener la venta o la licencia y volver a tener resultados para reinventir en nuevas patentes. Nosotros consideramos que la venta de tecnología es una gran oportunidad para continuar con la relevancia internacional del centro. Y nada más. Espero que os haya, por lo menos, interesado, os haya divertido un poquito la presentación. Os doy las gracias por haber aguantado hasta aquí. Y fijaros que estoy en el minuto 40, 39, o sea, me han quedado, de los diez minutos que me había dado Serafín, y me han quedado todavía algunos segundos que nos permiten adelantar un poquito más en las presentaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Albert.